22 a 24 Gloria a Dios ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios de la manera siguiente Mira pues la bondad y la serenidad de Dios la serenidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado y aun de ellos si no te amanecieren en incredulidad serán insertados pues poderoso es Dios para volvernos a intentar porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? hasta ahí vamos a dejar por favor tomen su asiento hermano el tema que estaremos desarrollando en esta noche es el siguiente tomando en cuenta una promesa definida para nuestras vidas al mencionar entonces el texto o la verdad central quisiera recordar un poquito acerca de donde nos quedamos la semana anterior y creo que usted nos olvidará acerca de la temática que desarrollamos la semana pasada que culminamos en el versículo número 21 hablamos acerca del cuerpo que Dios hizo precisamente con con cierto tipo de ramas que fueron incrustadas en la sabia preciosa que puede dar vida a todo aquel que es insertado en ese siglo la sabia es Cristo pero en donde el hombre es insertado es en el verlo el olivo puede prodigar vida entonces lo que Dios hace es que concede el privilegio a los gentiles que ellos han ido repitiendo como ramas que la parada rama en la versión de 1960 y conteniendo la expresión en el evangelio de San Juan lo que se va a conocer ahí en la versión de la línea es Pampa el Pampa no es una rama entonces nosotros como ramas fuimos ingertados ingertos que no tenía vida y que no dio vida una salvia preciosa de verde olivo que es eso ahora para poder ingertar la rama no había que existir en el espacio en el propósito y en el tiempo de Dios en el pasado para poder colocar esa rama pero Dios tenía un tiempo porque no cabía en el olivo o sea el árbol estaba cubierto por ramas en donde hay que cruzar esta rama que es un infierno entonces Dios tenía que esperar en su tiempo debido el momento cuando él había indicado porque Dios lo conoce todo ahí nunca se le escapa nada cuando se le había el descajamiento de otra rama y decíamos que la rama que Dios descajaría sería Israel Israel entonces fue apartar a un lado esa rama y cuando Dios hace esto lo que hace es agarrar la rama que no tenía Dios donde ubicar en el momento porque no era el tiempo todavía y en lugar de la rama que descaja Israel coloca a la nación que tiene y eso somos nosotros entonces cuando será esto lo que se nos está dando ahí es un privilegio que no merecía digo esto porque la semana pasada decimos y lo he estado repitiendo continuamente que no se nos vayan a subir los humos ni vayamos a permitir soberbia en nuestra mente mucho menos en nuestro corazón porque pudiera entrar la soberbia y cuando hay soberbia hay jactancia la jactancia hace que la persona se ve orgullosa acuérdense que el orgullo es lo puesto para la verdad una persona que es orgullosa no tiene humildad pero alguien que es humilde ese no tiene orgullo pero hay cierto tipo de características cuando una persona es humilde le han terminado cuantos son humildes lo saben han terminado cuantos creen que son humilde y los demás le han terminado a los obedientes que no levantaron la mano entonces donde quedaron ahora voy a explicar si una persona quiere ser humilde tiene una característica cual una persona humilde es sumiso un sumiso es el que siempre ve en contra de hacer su propia voluntad y hace la voluntad de Dios esa es una cosa de Dios Cristo dijo esas palabras ser falsos y humildes como yo lo soy de corazón Cristo es el modelo de la voluntad porque el siervo fue sometido a la voluntad del padre él nunca hizo su voluntad entonces presento esta característica porque alguien podría al tener ya la salvación no tener unidad pero tener soberbia y comenzar a apreciar aquel que no tiene nada por eso es que ustedes deben ir aprendiendo a nunca a las prostitutas a los gays a los pandilleros estoy presentando un listado de personas que muchos de nosotros podemos pasar por alto y decir que esos no sirven para nada pero en esa lista estábamos nosotros aquí hay gente hermano que yo tengo que han sido gays y no voy a mencionar nombres pero lo maravilloso es que esa rama fue incrustada en el verde río aquí hay personas que fueron chichifantes y déjenme decirles que se les echa de ver todavía la cara hay llenas que fueron bolas así la expresión literal pero hoy ya ni nosotros esa rama desechada por la sociedad Dios le intertó en el verde bruto aquí hay hermanos que fueron pandilleros eran expertos en asaltar el tipo de pago tal vez pero eran antes y hoy son de gris siempre usted tienta a querer prohibir la soberbia acuérdese de donde usted viene y eso es lo que estamos viendo que Pablo les enseña a los gentiles que ellos no se canten que no se crean peores que ellos tienen que recordarse que ellos son simplemente ramas y que ellos no colocan la raíz porque la raíz son los patriarcas donde vienen las promesas de los pactos cuando Dios da una promesa de salvación se origina en la raíz se originen los patriarcas y esa raíz en sus mismas ramas ahí va que va tu bendición hasta llegar hasta lo que es la rama las ramas son israel para ellos es la bendición la salvación es el preste de Israel primero y por eso es que no tenemos que quejantarnos ahora cuando ya tocamos esto y haciendo un recordatorio entonces ya no vamos a hincharnos pero tenemos el privilegio de ser santos santos por gracia y no por obras y Pablo ahora el comentario que va a dar es acerca de lo que Dios ha hecho y ha dicho que nadie puede quebrantar porque todas las promesas de Dios son definidas para siempre hay una impresión que se utiliza y la que también en el libro de los santos dice se invitan o sea las promesas de Dios son definidas y la palabra se invita con lo que significa es para siempre eternas cuando creen que la porque Dios que Dios te lo que sea y lo que sea que Dios que Dios